Hola con todos y saludos muy cordiales para toda la hinchada crema. Este sábado 8 de junio a las 10 y 30 de la mañana se va a llevar a cabo el partido entre Universitario de Deportes y Unión Comercio, correspondiente a la tercera fecha de la fase regional Zona Norte del Torneo de Reservas 2024. El escenario es en Campomar U, ubicado en Lurín. Esperemos de que hagan un excelente partido jugando en calidad de locales. Así que mucha suerte y éxitos para el equipo Reserva Crema y juntos podemos decir Hidaleu. Muchas gracias.